Es miércoles de qué chula es la risa, buscando estrellas, buscando estrellas de esta manera, adelante. Sigan los talentos más increíbles y divertidos en qué chula es la risa, la búsqueda. Los participantes cada día se esfuerzan más para cumplir a la perfección las tareas que les dejan los jueces. Varios las aprueban llegando a las expectativas, sin embargo otros, bueno, fallan en el intento. Carlita, no sé yo mucho de baile porque por lo menos el twerking y el reggaetón. Pero pues te doy un aplauso porque saliste de tu zona de compu y te ves hermosa. Te ves hermosa. Me retiro, me retiro, no puedo yo calificar porque no hay una calificación. Qué fraude, perdón que te interrumpa, qué fraude es que alguien nos prometa canto y siga haciendo pan con lo mismo. ¿Eres muy bueno en lo que haces? Sí, pero si nos prometes canto, nos das canto. Yo espero que todos estén de acuerdo y esto es un like porque no se puede menos. Los jueces por su parte tienen la tarea cada vez más difícil, pues los participantes solo mejoran y mejoran, pero ellos son los que deciden quién se va o quién se queda. Hey, creo que esta noche te vas. ¿Qué? Te vas a iluminar afuera a hacer de luz. Adiós, Roberto, gracias. ¡Roberto! No te pierdas hoy a las 10 en punto de la noche, qué chula es la risa, la búsqueda, por los canales 4 y 8 de Televisa Monterrey. Para Televisa Espectáculos, Ana Camp. Hoy, 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 no se pierdan, qué chula es la risa, la búsqueda, buscando estrellas a las 10 de la noche, está muy bueno, ya hubo beso, ¿ya vieron el beso? ¿Qué beso del show y el concursante? No, no, ese no, desde Ana el show con Alex Floss es un concursante que tenemos, también es muy viral en redes sociales, Alex Floss es todo un personaje, ¿en serio tienen que verlo? ¡Anda de la sucona, Ana el show! ¡Anda de la sucona! Alex Floss ya la trae en su pantalla de inicio, ahí. ¡Anda de la sucona, Ana el show!